La ventaja es de la América, sin duda. No es lo mismo reponerse, o sea, estar en ritmo de partido, a estar descansando 18 días. O sea, no es lo mismo. Como la quiera poner un partido amistoso, otro partido amistoso, trabajo técnico táctico que ya no necesita el Tuca. O sea, la ventaja es de la América. O sea, no entiendo, es que la altura, es que el viaje, tienen mucho tiempo, llegaron ayer y juegan el jueves. ¿Y no pesa eso, entonces, el trajín, 14 horas de vuelo y demás? Por supuesto que no pesa para jugar el jueves. Si jugaran hoy, sí, puede ser que sí. Pero de aquí al jueves, en lo más mínimo, al contrario. Lo único que puede pesar es que no les fue bien en los resultados. Eso sí les puede pesar, pero eso no es culpa de la programación. O sea, el problema anímico en este momento de América es, nos fue mal, punto. O sea, realmente les fue mal. O sea, no es como ellos pensaron que iba a ser el asunto. Y entonces, eso sí puede afectar a la América. Pero eso no es culpa de Tigres, ni que hayan pasado 18 días. Afecta mucho más el ritmo de partido. La falta de ritmo de partido que no ha tenido Tigres, afecta mucho más que América ha tenido ritmo de partido. Eso es lo importante. Lo demás es lo de menos. Pero vuelvo a repetir, lo que refleja en la América, el cansancio anímico que tienen de no haber tenido los resultados que ellos esperaban. Eso lo digo honestamente, así es. Pero de entrada, tiene que entrar mejor en la América. O sea, en la América que Tigres está esperando 18 días, jugando partidos amistosos, entrenando. ¿Qué más necesita el Tuca entrenar? Por favor.